No, no, no hay que tocarlas. Ay, qué miedo. ¿Miedo? No traemos nada. Ay, sí. ¿Qué tal si se cae? No se cae, esta es más inteligente. Puede brincarme y subirseme que hacer otra cosa. Es una ardilla voladora. Ven. ¿No traes comida? ¿Por qué le dices que venga? ¿Los que tiene? Dame. ¿Por qué no me compró? ¿Por qué no me compró una? Ay, ahí viene. Ay, qué miedo. A ver, Paco, pulgoso. Ven, Paco. El ardillo, ¿verdad? El ardillo. Ay, me va a brincar. Esa. Esa. Taipo.